Última oportunidad de entrar a telemundopr.com y votar en el Open Talent Show. Aquí está la número uno, Jennifer Pérez. Aquí está la número dos, Alanis Pérez. Entra a telemundopr.com, es tu última oportunidad para votar en el Open Talent Show. Número tres, Gimeli González. Entra a telemundopr.com y vota. Este es tu último momento, telemundopr.com. Aquí en Puerto Rico, Ana, nos encanta ayudar al que quiere echar para adelante. Nos llena de felicidad esa gente que hace lo que sea para seguir adelante y progresar. Y este es el caso de Candle Art, que es de Valery González Delgado, perdóname, que es una joven universitaria que con tan solo 20 años en pandemia arrancó a confeccionar sus velas, productos aromáticos, y empezó a regalar, ¿verdad? Y luego, con el tiempo, vio el potencial, creó sus redes y empezó a vender todos los productos. Bueno, y se llama Candle Art. Candle Art se dedica principalmente a la preparación de productos aromáticos, como dije, como velas, wax melts, difusores y aroma beats. También trabajan productos personalizados como los vasos insulados, lámparas, leds, copas, entre otras cosas. Así que para hacer tu orden, ahí está el número en pantalla. ¿Y dónde te pueden conseguir en las redes sociales, Valery? Me pueden conseguir como Candle Art.com. Pueden ordenar por ahí. Hacemos envíos a Puerto Rico y a Estados Unidos. Y en todas las redes sociales como K-N-D-L-A-R-T. Así que ahí está, Candle Art.com. Candle Art en Facebook e Instagram. Búscalos para que puedas ver todos sus productos, la variedad de productos que tienen. Y también para hacer sus órdenes al 787-601-6384. Seguimos apoyando a los comerciantes locales, la gente que echa para adelante. Esto es Puerto Rico Gana. Vamos por una pausa y venimos ya.